Hola, ¿qué tal? Yo soy el chef Daniel Valderas y hoy vamos a hacer bagels con semilla de girasol. Y bueno, esta receta es muy práctica, no tiene mucho detalle, pero los bagels son muy buenos para hacer sándwich, para hacer un sándwich de jamón serrano y con semilla de girasol van a quedar excelentes. La semilla de girasol en este caso la vamos a utilizar para rebozar nuestros bagels una vez que los hayamos pochado. Y ya les contaré el tip para la forma de pochar correctamente los bagels, ya que muchas veces en este proceso de pasar de la charola al pochado de los bagels es precisamente cuando se nos desgasifican y ya nos sirve nuestro producto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro amasado? Solo tenemos levadura, miel de abeja, mantequilla, sal, harina, semilla de girasol de Estados Unidos y agua. Entonces, vamos a empezar nuestro amasado. Vamos a poner agua. Vamos a poner la miel. Después de poner la miel, pondremos la harina. Mantequilla, sal y sin que se mezcle, levadura también pondremos. Todos los ingredientes los vamos a amasar de una sola vez y haremos un amasado en primera velocidad hasta que se integre todo y después por 6 minutos en segunda velocidad hasta desarrollar el gluten. Tampoco necesitamos un amasado demasiado intensivo. Tiene que ser un amasado regular y generar el gluten hasta el 90%, no un 100% de gluten desarrollado. Bien, ahora vamos a pasar a la batidora. Nuestra masa de bagel ya está lista. Es una masa que no está, el gluten no está formado al 100%, pero con el reposo se va a terminar de formar. Ahora lo que vamos a hacer es bolearla un poco y darle una primera fermentación para después preformar nuestras bolitas de bagel y después formar nuestro bagel, pocharlo y hornearlo. Ahora se va a fermentación de 35 a 40 minutos para hacer la preforma. Ya tenemos nuestra primera fermentación del bagel y antes de que se nos pase de fermentación vamos a preformar para luego formar. Vamos a pesar bolas de 100 gramos. Como siempre vamos a intentar pesar siempre las bolas del peso que son sin hacer pedacería de masa para no desgasificar. Y vamos a dar un boleado, pero no un boleado muy intenso para no perder ya todo este gas que hemos generado, que ya hemos ganado en la primera fermentación. Es importante siempre mantener toda la fermentación. Sobre todo para este tipo de productos y que la masa no sea una masa demasiado líquida, demasiado suave. Por todo, porque va a pasar por varios procesos en los que se tienen que mover de un lado a otro y en ese punto se puede ponchar nuestro pan o se puede desgasificar y perderíamos todo. Bien, ahora vamos a hacer un poquito. Ahora vamos a hacer el boleado de nuestras piezas. Vamos a bolear nuestras piezas y las vamos a ir poniendo en la charola para que tengan otra fermentación. Más que nada no es tanto fermentación, sino para que se relaje la masa y podamos terminar el formado final. Si intentamos formarla ahorita sería imposible. No queremos que esta masa se reseque para nada, entonces independientemente de que la fermentadora tenga humedad, vamos a poner un hule sobre la masa. Vamos a poner nuestro hule. Ahora lo vamos a guardar en fermentación durante 20 minutos de 15 a 20 y vamos a dar la forma final. Bien, después del reposo de 15 minutos, ahora viene el formado final de nuestro bagel y daremos un reposo más antes de pocharlos y hornearlos. Y bien, ahora necesito un poco de harina para mis manos. Voy a poner el bagel en la mesa. Hago un hoyo en el centro y de ahí empiezo a abrirlo. Como se dan cuenta, no se desgasifica porque todavía la fermentación está muy bien. Aún así va a perder un poco de gas, claro, pero no todo. Si se nos pasa de fermentación ya no hay modo de rescatarlo. Ya que lo tenemos así, ahora va sobre la charola para su segundo reposo. Después de esto, vamos a pocharlo con agua, miel y bicarbonato de sodio. Lo decoramos con semilla de girasol y lo horneamos. Vean cómo es muy fácil de maniobrar, es muy maleable porque ha tenido su reposo. Si lo quisiéramos hacer esto desde un inicio, no se podría. No sería capaz de abrir de esta forma sin perder tanto la forma. Más bien se encogería, aquí se encogía un poco, pero se encogería más y se deformaría completamente. Bien, ahora vamos a llevarlos a otra fermentación para antes de pocharlos y hornearlos. Más o menos una fermentación de otros 15 minutos antes de poder pocharlos y meterlos al horno. Listo. Bien, ahora ya vamos con la parte del pochado de nuestros bagels. Tenemos agua hirviendo y vamos a agregar la miel. Después de agregar la miel, agregaremos el bicarbonato, mezclamos muy bien. Y vamos a esperar dos minutos a que hierva nuestra mezcla para empezar a pochar nuestros bagels. Ahora que nuestra mezcla ya está hirviendo, comenzaremos a pochar los bagels. Vamos a dejarlos 15 segundos por cada lado antes de meterlos a horno. Vamos a meter nuestros bagels. Cuando han pasado 15 segundos, vamos a dar la vuelta. Es muy importante que nuestros bagels no estén pasados de fermentación o justo en este punto del proceso, aquí es cuando se desgasifican y ya nos sirve nuestro producto. Es muy importante cuidar la fermentación en esta masa, que sea una masa como lo dije, que sea una masa dura, que no sea una masa demasiado líquida para que soporte todo este proceso. En lo que pasan 15 segundos, podemos ir agregando las semillas para no perder el tiempo. Bien, vamos a darle la vuelta. 15 segundos más. Tenemos aquí nuestra charola de bagel a un lado. Esto todavía debe de dar un poquito más de tamaño en el horno. Quiere decir que todavía va a tener desarrollo en el horno. La charola de bagel a un poco más de tamaño en el horno. Estamos trabajando con una mesa de inducción y en este momento la tenemos en 900, por si tenían alguna duda de la temperatura. Lo vamos a meter a una temperatura de 180 grados al horno por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y la turbina de mi horno está en 2, no está al máximo de la turbina. Si ustedes no tienen turbina en su horno, solamente lo meten directamente. Si está sola la charola, ponemos una charola en el siguiente nivel para que no le pegue directamente todo el calor. Bien, ahora mis bagels van para el horno. Nos vemos saliendo del horno. Nuestros bagels ya están listos y ahora vamos a sacarlos de horno para ver el resultado final. Bien, como pueden ver, tenemos un bagel muy bien formado. No se deformó en el horno ni tampoco se desgasificó a la hora de pasarlo a la charola para meterlo al horno. Es una receta un poquito más complicada que las demás ya que tienen distintos pasos, sobre todo en la hora de pasar de la charola a pochar y después directamente otra vez a la charola y luego al horno. Pero si seguimos los pasos de la fermentación, la masa y todo, siempre lograremos el resultado. Nos vemos en otra receta más, tal vez sea de pumpernickel, tal vez de baguette o tal vez de pan de centeno. Hasta el próximo video.